1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 Me rechacen y cagando Hace tiempo que mis trucos viejos no los demuestren Bata, ya no estoy usando Ey, mano, tu aceleración es de mierda Que piensas que haces revoluciones pa' tus posiciones Que cortan de esas decisiones de mierda Que la palabra que dice ya la has dicho con montones Ey, pero aquí damos conones para que veas que disfrutan los huevones Porque te lo juro, yo transmito las emociones Tú no eres bueno, no tienes composiciones Así que, manito, eso no me lo menciones Es que, en serio, mano, me dice que la pierna me estaba temblando No, hijo de puta, soy Lando, yo Te elegí, estaban bailando Estaban bailando y el huevón a mí me estaba copiando ¿Qué me estás contando, guachichurro? El paso lo estaba tirando ¿Qué me estás contando, idiota? No puedes conmigo, oye, ¿qué hay? Yo te mato con este tráiler Ahora en Estados Unidos, soy chivolo de la baseta de Columbine Yo te leté, pero no te desvindicaste La otra vez minimaste Te trabaste, de libertaje te distante Y aún así la distancia por los jurados fue el alcance Alcánzame si puedes, es como patear un no Yo te represento por Peyt Bode Vengo a quitarse el indicto que tú no tienes Y encima es el indicto que él tiene Salieron tres grabaciones Y tú bajando con tus batallas Bien, manito Elegante tu colectivo de la playa ¿Cuántos sacaste? ¿Cien soles? 150, eso pa' qué te alcanza Mano, me fui a mi casa Me regresé con 70 Yo rapié en la playa Yo rompí en la orilla Estaba en una sirena Pidiendo que le haga cosquillas Es que manito, ¿por qué me hablas Pa' que audí también de Mayweather Típico chivolo personaje que no habla de vida Porque lastimadamente no puede Oye, a la otra, las mares no me pidan Que están que me hacen la cagada Con una base que cuenta dos salidas Oye, sí, mano Sabes que con esta mierda paso por vara No por varo Y me ha tocado con mi causa Almendrades Que es el hermano del aro Del aro, pero por qué canalla Tú si eres aro, un chivolo de pantalla ¿Qué no sale, oye, kid? Que encima quiere casarte porque me está pillando un ring Ring ring, por lo visto Hace ring ring, yo blindilla en mi ringtone Sigo estando invito Con un porro tamaño Kingston Una de las armas que escuchas en tu iPhone es mío No vendí mano, yo soy bandido Hago wey para las caletas Tú no te metas Mezclan ni masterizan No te metas Calla Eh, yao, yao ¿Cómo te digo, mané? Yo si lo hago no sé por qué me dicen que yo rapeo en el ring Y habla de las alarmas Eso ya no es claro que se necesita Ey, la alarma en la cara Porque me ayuda a cumplir los sueños y me los quita Última Mano, pasa la voz Yo sé que eres bueno, yo tengo la voz Mano, me llamo en siete días Me dijo el aro en siete días Tienes tu treinta y dos Ya pechibolo, te estás en nada Oye, mano, Gino, te revienta Yo te mando a la mierda El repartidor me metió un tabazo en la puerta ¡Ja, ja! ¡Tiempo! ¡Jurado, jurado, jurado la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 Pasan Gino y Almendrades ¡Gracias!